Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, queremos agradecer vuestra asistencia a esta jornada de convivencia con motivo de la presentación de la lista que encabezará nuestro candidato de Alcaldía de Andújar, Paco Carmona Limón, a las próximas elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Agradecer en especial la presencia de las autoridades que nos acompañan en un momento tan importante para nuestra ciudad y que marcará un antes y un después para Andújar, un cambio que estamos seguros todos los ciudadanos afrontamos con gran ilusión. Desde aquí, darles la bienvenida a nuestro secretario general en Andalucía, buenas tardes Antonio, nuestro secretario de Economía, buenas tardes Juan, a nuestra consejera de Salud y Consumo, hola Lina, al resto de parlamentarios andaluces aquí presentes, gracias por venir, a nuestro presidente provincial de Jaén, hola Eric, a nuestro delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, hola Jesús, y al representante de la Cámara de Comercio en Andújar. Buenas tardes Eduardo, estamos deseando escucharos y sentir ese cambio que con tanta ilusión esperamos para Andújar. A partir del próximo 28 de mayo, así que quiero que suba al escenario una persona que no necesita presentación en Andújar. Ha sido alcalde de esta ciudad durante años, presidente del PP de Andújar y actualmente lidera la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, con gran pasión por la provincia. Sube al escenario, Jesús. Bueno, pues buenas tardes. Yo me corresponde como anfitrión, como presidente del Partido Popular de Andújar, dar la bienvenida. Y lo hago pues con mucha ilusión, pues con el calor de tanta gente que abarrotáis este espacio, pero también con palabras de agradecimiento y de gratitud. Gratitud porque hoy sin duda presentamos al que va a ser el próximo gobierno municipal y al próximo alcalde de Andújar, Paco Carmona Limón. Pero ilusión y gratitud porque Paco no está solo. Paco cuenta con el Partido Popular de Andújar, pero también hoy aquí cuenta con la mayor representación del Partido Popular a nivel provincial, a nivel andaluz y a nivel nacional. Y me voy a permitir que tenga brevemente palabras de agradecimiento individual para cada uno de ellos. Agradezco la presencia de Antonio Repullo, nuestro secretario general del Partido Popular a nivel andaluz. Ha sido delegado al gobierno y actualmente desempeña la labor fundamental de vertebrar, de articular en toda Andalucía el proyecto político del Partido Popular para consolidar el gobierno de Juanma Moreno y que sirva el gobierno de Juanma Moreno para que el próximo presidente del gobierno sea Alberto Núñez Fejo. Así que, Antonio, muchas gracias. Contamos con la presencia de Juan Bravo. Juan Bravo, además de haber sido consejero de Hacienda de Hacienda, cuatro años, con el gobierno de Juanma Moreno, fue el artífice en tres años y poco más de presentar hasta cuatro presupuestos en la Junta de Andalucía. Ha sido el artífice de que Andalucía, de ser la comunidad autónoma que más impuestos pagaban, actualmente está entre las cinco comunidades autónomas que menos impuestos paga de toda España. Ha sido el artífice de propiciar la simplificación administrativa que permita que Andalucía sea más atractiva que nunca a la inversión. Y, por tanto, Juan, muchas gracias. Es nuestro vicesecretario nacional de Economía del Partido Popular y hoy está también en Andújar, agropando a Bajo Carmona. Tenemos a mi amiga Lina, a la consejera de Salud y Consumo, que también ha sido viceconsejera en el anterior gobierno de Juanma Moreno. Y cuando hablamos de salud, hablamos de que ella, junto con el anterior consejero y actualmente, está defendiendo a capa y espada la sanidad pública y lo hizo en el peor momento, afrontando la pandemia y propiciando los mayores recursos públicos para atender una crisis que, gracias a ella y gracias a su trabajo, supimos contener mejor que el resto de España. Y, por tanto, siempre tendemos palabras de agradecimiento a esa magnífica labor como consejera de Salud y Consumo. Gracias, Lina. Contamos con nuestro compañero senador Javier Márquez, con el parlamentario andaluz Manuel Bonilla, con mi compañera también, también actual portavoz adjunta del Parlamento Andalucía, Maribel Lozano, con nuestro coordinador provincial Chiqui, que también es alcalde de Bailén y portavoz en la Diputación Provincial, con Elena, nuestra secretaria general y delegada territorial de Salud y Consumo, con el director de Abra, de la Agencia de Vivienda, en suma, con todo el Partido Popular, arropando a Paco Carmona para que seas el próximo alcalde de Andalucía. Pero también muchas gracias. Gracias, Eduardo Criado, presidente de la Cámara de Comercio, por acompañarnos. Gracias por estar siempre ahí y por defender aquello que siempre interese a nuestro municipio. Gracias, Antonio Crespo, que también lo veo por ahí. Gracias, representantes colectivos. En general, gracias a la ciudad de Andújar, porque está aquí representando a toda la ciudad de Andújar. Y, por tanto, gracias a todos y cada uno de vosotros, a los concejales que han acompañado estos años a Paco Carmona y, en suma, a todo lo que es el Partido Popular de Andújar. Fijaros que me corresponde a mí no solamente hacer esta presentación, sino también presentar a Paco Carmona. ¿Qué puedo decir yo de Paco Carmona? Puedo decir mucho, porque realmente vino a la política de mi mano. En el 2007, cuando ideamos la candidatura a la alcaldía, siendo yo ya alcalde de Andújar, abrimos el partido e integramos a mucha gente que representaba al Partido Popular. Y en esa época llegó Paco Carmona. Paco Carmona ha estado conmigo ocho años en el Gobierno Municipal. Por tanto, tiene una amplia experiencia en la gestión pública. Ocho años en el que ha sido teniente alcalde, ha llevado las responsabilidades de personal, de seguridad y, por tanto, conoce como muy poco la gestión pública del Ayuntamiento de Andújar. ¿Qué significa eso? Significa que desde el día siguiente de ganar las elecciones va a conformar un Gobierno y va a empezar a gestionar. Por tanto, desde el minuto cero Andújar va a contar con un gran gestor, con su experiencia y, por tanto, eso le avala. Pero también hay algo que le caracteriza. Paco Carmona no tiene necesidad de estar en política. Ya ha cubierto su etapa profesional y podría dedicarle su tiempo a su mujer, a su hija, a sus nietos. Y, sin embargo, su vocación de servicio público como docente la quiere seguir compartiendo con su pueblo, con su ciudad. Porque si hay algo que caracteriza también a Paco Carmona es que siente, vive Andújar. Y, por tanto, creo que eso también es una garantía. Un hombre sencillo, criado en la sierra, con los valores que eso aporta y, por tanto, convencido de que es el mejor valedor para que Andújar conquiste el presente y el futuro que se merece. Andújar necesita un cambio. Y ese cambio solo, solo, solo puede venir del Partido Popular y solo puede venir de Pago Carmona. Es el momento de centrar los esfuerzos en la candidatura que representa Pago Carmona. No dispersar el voto. No dispersar porque, al final, eso propicia que sigan gobernando los mismos. Luego, por tanto, Andújar, el cambio que necesita solo puede venir de la mano de Pago Carmona. Y ese cambio es necesario, entre otras cosas, porque necesitamos, como alcalde de Andújar, a un colaborador de las políticas del Gobierno de Juanma Moreno. Necesitamos alinear el Ayuntamiento de Andújar con las políticas y con el Gobierno de Juanma Moreno. Necesitamos esa lealtad, esa colaboración que sume y que no reste como actualmente pasa en Andújar. Necesitamos un alcalde que practique la lealtad institucional y que no boicotee todo aquello que venga, aunque sea positivo para Andújar, y que lo boicotee porque venga de la mano del Gobierno del Partido Popular o venga de la mano del Gobierno de Juanma Moreno. La Junta de Lucía ha apostado por Andújar y lo ha apostado, pero podría haber sido mucho más, repercutir mucho más positivamente si hubiésemos encontrado aquí en Andújar a un alcalde del Partido Popular. Por tanto, es el momento de alinear el Ayuntamiento de Andújar con el Gobierno de Juanma Moreno. Y también, lógicamente, como digo, esa oportunidad de cambio tiene que venir y propiciar las oportunidades y el desarrollo que actualmente no se han propiciado en estos ocho años de Gobierno del Partido Socialista. Luego, por tanto, tenemos la oportunidad. Y hoy empieza el cambio que Andújar necesita. Y ese cambio, amigos y amigas, viene, como digo, solo y exclusivamente apoyando la candidatura de Pago Carmona para la alcaldía de Andújar. Paco, nos tiene a tu disposición, contamos contigo y, por tanto, estamos convencidos que vas a ser el próximo alcalde de Andújar. Y finalizo. Finalizo con una nota. El próximo 28 de mayo no solo elegimos al alcalde de Andújar, que va a ser Pago Carmona. Lo que elijamos en los municipios de la provincia va a determinar la elección del presidente de la Diputación Provincial. Una administración que lleva 40 años gobernados por el Partido Socialista. Y que, por tanto, si aquí en Andújar conseguimos que Pago Carmona sea el próximo alcalde, y eso lo extrapolamos a los municipios de la provincia, conseguimos que Eric Domínguez sea el próximo presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Eric Domínguez, que no lo he presentado, pero lo digo ahora. Eric Domínguez, ayer en un acto en Linares, decía la consejera Lina, ha sido un costurero, aludiendo a que sabía coser. Yo digo que es un cirujano reparador, porque ha conseguido que el Partido Popular de Jaén esté más fuerte que nunca. Y eso es lo que va a permitir que sea el próximo presidente de la Diputación Provincial. Que la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Andújar consolide al Gobierno de Juan Moreno y consigamos que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España. Y Juan Bravo, su ministro de Economía y Hacienda. Así que nada más, amigos y amigas. Os dejo con el presidente provincial del Partido Popular, Eric Domínguez, y próximo presidente... Ah, perdón, me están diciendo que tengo que presentar y que me acompañe aquí, Pavo Carmona. Le pido a Jesús, a mi amigo ante todo, que se quede ahí conmigo, que vamos a presentar la candidatura. Y él la conoce perfectamente igual que yo. Por eso, Jesús, pues muchas gracias por hacerme participar en este honor. Buenas tardes a todos. Y en primer lugar, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar aquí y por estar aquí dándonos ánimo y fuerza a todos. Y por significar en Andújar, por significar que el cambio empieza hoy. Y el cambio empieza hoy, en primer lugar, con esta candidatura que me acompaña, porque lo más importante para cualquier empresa, el equipo. Si no tenemos un buen equipo, y Jesús lo conoce, si no tenemos un buen equipo no podemos llegar a ningún sitio. Con un buen equipo podemos ir a cualquier puerto, como pasa en la familia del Partido Popular. Vamos a presentar a este equipo, Jesús. Muy bien, Paco. Y tenemos, Jesús, como bien conoce, un equipo preparado, un equipo renovado, un equipo joven, un equipo con experiencia profesional y laboral y un equipo con muchísima ilusión. Desde el último al primero y desde el primero al último. Es un grupo de hombres y mujeres de Andújar que están comprometidos, como bien has dicho, con su ciudad y con vocación de servicio. Y cuando se designa un equipo es una declaración de intenciones. Y ahora cuando lo veamos, esa declaración de intenciones, pues la vamos a plasmar aquí con todos los que nos van a acompañar, pues en estos próximos años. Y voy a empezar por una mujer, una mujer resolutiva, una mujer de la educación que es Belén Gómez. Belén, Belén López, López. Tenemos también otra mujer, la mujer que se define y que todos la conocemos, que es sincera, sinceridad ante todo, que es Laura Aldana. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y tenemos un gran amigo, un gran amigo que ante todo él se considera, y lo sabemos, amante, amante, amante de nuestras tradiciones. Que es Pepe Andreu. ¡No, está Pepe! ¡Pepe! ¡Ah! ¡Por el medio, por el medio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y otra mujer, una mujer altruista, servicial, y ante todo una compañera desde 2007. Lola Martín, otro compañero de la corporación, el conocimiento y la sapiencia de Juan Vicente Córcole. Y a continuación tenemos a nuestro alcalde, el alcalde de Las Vegas, un todoterreno, una constancia absoluta, Antonio Márquez. Tenemos otra persona importantísima que es la empatía personificada, una persona de la salud, de sanidad. José Enrique Aceituno. Y una mujer que me conoce bien, que ha estado muchísimo tiempo conmigo laboralmente y trabajando. La lealtad de Yolanda Amaro. Otra mujer de la educación. Para nosotros la educación, como ya conocemos, es muy importante. Otra mujer de la educación. Sonia Sánchez, con su gran simpatía siempre. Y en el número 15 tenemos a un joven. Él se considera, y nosotros creemos que es así, tenaz, proactivo, el presidente de Nuevas Generaciones, Jesús Claramonte. En el número 14, una mujer luchadora, una madre de familia, una madre de familia numerosa. María Martín Moret. En el número 13, carácter y humildad. Una mujer que ha sido toda su vida una gran ganadera. Marisa Moraga. En el número 12, tenemos la canción esa que nos suena. La juventud y credibilidad de Antonio Torres. En el número 11, la iniciativa y resolución de Manolo Mejita. En el número 10, una mujer que por su amplia vida laboral, ella se define como un todoterreno. Rosa Sola. En el número 11, otra mujer de la educación, tenacidad y empatía, Azucena C. Pebello. En el número 8, una persona que tiene una visión de futuro impresionante, pero sobre todo tiene pasión. Pasión y pasión. Luis Villa. En el número 7, tenemos a otra persona muy importante también en la sociedad de Andujar. con una persona que representa innovación y una persona que representa la valentía. Emilio Rodríguez. En el número 6, con permiso de Juan, nuestro Juan Bravo de la economía. Bueno, él gusta decir que es la voz de nuestra conciencia en la gestión. Manolo Fernández. En el número 5, otra mujer optimista, cercana y gran deportista, María José Fuentes. En el número 4, una persona carismática, sincera, con grandes dotes de hacer gentes, grande don de gentes, Juan Carlos Martínez. En el número 3, otra mujer de la educación. Cuando yo digo que nos gusta en el Partido Popular y en Andujar la educación, es por alguna razón. La capacidad de organización de Almudena García. Y ya en el número 2, una persona, como Jesús ha dicho, que empezó conmigo en la política, empezó conmigo en el 2007. Es también nuestro secretario general, una persona de confianza, la lealtad y la convicción de Félix Carles. Bueno, Jesús. Y este es el equipo, el equipo del próximo gobierno municipal y que vamos a llevar a Andujar el cambio, el cambio que todos necesitamos y que Andujar necesita. Muy bien. Bueno, antes el directo, pues, en fin, fue un programa de la pasada, pero voy a continuar. He dicho antes que me tocaba presentar al presidente provincial del Partido Popular. Pero, vuelvo a repetir, no dejemos la oportunidad de que una persona de su talla humana, de su inteligencia y de su compromiso por la provincia, no pregamos la oportunidad de que deje de ser el presidente de la Diputación Provincial. Entre todos, apoyando a Pago Calmona, estamos apoyando a Eric Domínguez como presidente de la Diputación Provincial. Vamos a conseguirlo. Eric, tuya la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a ir muy rápido porque yo creo que es tarde y, de verdad, que hay gente mucho más importante que yo. Y yo, mira, la talla decía con el secretario general 1,65. Y encima, viendo lo que tenéis aquí, mucho más pequeñito. Así que voy a ser muy breve. Pero es verdad que hay que contar como dos o tres cosas muy rápidas. No, bueno, Juan, lo hago siempre y sabes que te he hecho a ti la culpa porque así nadie me regaña. Pero me lo dijo él. Y tú, cuando vayas a los sitios, despreocúpate de la gente que está en primera fila, preocúpate de la segunda o tercera hacia atrás y dale siempre el agradecimiento a esa gente. Así que a todos los que estés aquí en tercera fila hacia atrás o segunda, muchas gracias por acompañarnos. Descarga de cargos, ya los han presentado. No voy a empezar, pero mi presidente de comisión, además de mi secretario general, una consejera, mi secretaria general, Elena, que además ha hecho un esfuerzo titánico por estar de aquí, que viene de la Guardia. Y todavía no estamos finos del todo, pero ahí está siempre en una 4x4. Yo le quiero agradecer que hoy esté aquí, Elena. De verdad, muchas gracias. Dice de malas lenguas y las buenas también, el próximo ministro de España, mi querido Jesús de mi alma y de mi corazón, el delegado de la Junta Andalucía en Jaén. Yo cómo suena eso, qué barbaridad. Presidente, a sus pies siempre, chiqui, senador, portavoz de la Junta, con pie de faf, por cierto, parlamentario a todo el mundo que está aquí, mi gerente de ABRA y mi viceorganización, Mario, en fin, están todos. Hay gente de toda la comarca que no me quiero olvidar de ellos, que han venido a apoyar también a Paco, y eso es muy importante, el partido está unido, y ese es el concepto, ¿no? Concepto de familia. Me decía Paco un día hablando, ¿cómo va el candidato a Andújar? Y le digo, mira, siéntame con Jesús y lo vemos, pero vamos, todo indica que... Dice, pero no, 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 te quiero convencer. Y digo, bueno, pues si me quieras convencer, convénceme. Y me dice, ¿tienes 10 minutos para un café? Digo, venga, va, se sienta conmigo y me dice, te voy a dar tres razones. Venga, nada. Y me dice, la primera, a ver qué te parece. Cuando yo sea el próximo alcalde de la ciudad de Andújar, la persona que entre por las puertas del despacho del alcalde, ni el carnet del PP, ni el carnet del PSOE, ni el carnet de Izquierda Unidad, el carnet de identidad para que sea atendido como Dios manda. Bueno, empezamos bien. Y le digo, vea, cortado con leche fría y azúcar moreno, que va la cosa bien. Y dice, ¿qué es la segunda razón? Digo, claro. Y me dice, estoy pensando que la diputación, igual en Andújar, le queda lejos. Que la Junta de Andalucía, la gente de Andújar igual no sabe dónde está. Y que el gobierno de España, para localizarlo, difícil. Pero que su ayuntamiento sabe dónde está. Y que el despacho de sus alcaldes sabe dónde está. Y que el despacho de sus concejales sí van a saber dónde están. Por tanto, los vamos a atender todos, a cada uno de ellos, con humildad, diligencia y paciencia. Porque la resolución del problema de ese vecino está en esos despachos. Y si no la tengo yo, la busco yo. Digo, esto va fantástico. Segunda cosa que me gusta. Segunda cosa que me gusta. Y me dice, y la tercera y última. Perdona. Uy, eso no lo entiendo. Me dice, sí, perdona. Dice, porque el Partido Popular no va a ser lo primero que voy a tener presente siempre. Y entonces, ¿qué va a tener presente? Dice, lo primero va a ser Andújar, lo segundo va a ser Andújar y lo tercero va a ser Andújar. Digo ya, abro la mochila, saco los papeles, cojo el boli y me dice, no, no firmes todavía. Digo, vale, si me has dicho tres. Me dice, te voy a dar tres muy cortitas más. Digo, si no te he convencido con esas, con estas ya te llevo al huerto. Digo, venga, pues dime. Y me dice, a ver qué te parece esto. Dice, desde hoy y hasta el día que deje de ser alcalde, pondré siempre todo mi mayor esfuerzo, trabajo, esfuerzo y corazón. Digo, papeles ya firmados, venga, vámonos. Así que lo que hoy tienes aquí no es ni más ni menos que el apoyo a esas tres grandes cosas que tú me dijiste que ibas a formar y que yo estoy seguro que vas a llevar a cabo. Por tanto, equipo, que esa es la otra parte, nunca te olvides de él, porque yo creo que la clave está en que construyas familia. Si aparte de equipo construyes familia, tú no vas a durar cuatro años. Tú vas a ser como los rusos de 200 años. Vas a estar aquí hasta que caduca Andújar, ¿sabes? Así que, Paco, enhorabuena. Bueno, cierro y te presento que se me ha habido una cosa. En verdad, lo que he dicho es que eso es súper importante. Yo quiero que el 28 de mayo, por la noche, a mí Paco me llame y me diga, Eric, soy alcalde de la ciudad de Andújar. Le digo, Quillo, yo soy presidente de la diputación. ¡Olé! ¡Olé! Y así voy a hacer. ¡Olé! Es amable, ¿no? Y yo le voy a pasar la palabra a una amiga. Voy a empezar así, oye, porque consejera tal está muy bien. Fue viceconsejera, compañera mía en el Parlamento, porque también es diputada. Pero es mucho más. El viernes casi me hace llorar. Me llamó el construyero del partido. Y yo me quedé loco pensándole en casa, se lo conté a mi mujer y mi mujer empezó a llorar. Y es que es mucha tela. Es mucha tela, ¿no? Que cortar, pero sobre todo que coser. Y es muy bonito tener un equipo tan grande, mucho más grande que yo. Gente que son todos mucho mejores que yo. Y ese es el fruto, el resultado, ¿no? Pero entonces yo quería definirte a ti hoy. Pues, ¿cómo la defino yo, no? Bueno, pues, eres el pulmón y la salud del partido. Y cuando yo estoy en el Parlamento y miro a algún lado para encontrar el norte, te busco a ti. Así que, Lina, muchas gracias. Fui a la palabra. Bueno, bueno, esto impresiona, ¿eh? Desde aquí. Por aquí, por aquí. Bueno. Paco. ¿Cuántas veces he venido a Andujar? Muchas. ¿Muchas? Y las que quedan, pero muchísimas. Muchas. Lo sabe Paco, lo sabe Jesús, Eduardo. Ahora te doy un beso. Bueno. Buenas noches a todos los vecinos que habéis querido acompañar aquí esta noche. No a Paco. A Paco y a todo un equipo de personas que van a conseguir la alcaldía de Andujar el 28 de mayo. Y todo lo tenemos claro. Yo voy a contar dos cosas. Mira, cuando yo llegué al gobierno de la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, con Juan Bravo, que era consejero de Hacienda, he visto muchas cosas. Por ejemplo, vi cuando llegué a Jaén al centro de salud Virgen de la Capilla, que era el centro más importante de la ciudad de Jaén, su urgencia de atención primaria, que era la única que tenía la ciudad de Jaén, las ratas a andar por la urgencia. Yo creo que esas ratas ya estaban adiestras para la ley de... que ahora se acaba de bienestar animal. Esa ley que nos va a decir entre usted, cuando usted quiera, dígame lo y yo le abro la puerta, esa política que rayan la paranoia, porque rayan la paranoia, y que desde luego nada tienen que ver, nada tienen que ver con las políticas del gobierno de Juanma Moreno. Nada, nada. Por eso a esta tierra le va mejor. Y nos lo dirá nuestro querido secretario general ahora, que a esta tierra le va mucho mejor. Y a Andújar le tiene que ir mucho mejor, pero que mucho mejor, cuando tú seas su alcalde. Porque voy a contar una anécdota. Yo creo que el primer dinero que se gastó la plataforma de Jaén cuando nosotros llegamos a gobernar en Andalucía fue en Andújar. Y fijaros por qué fue. Porque cuando llegamos, lo primero que nos defuelga en el teléfono es que nos dicen el centro de salud, el antiguo hospital de Andújar, se le caen los balcones. Hay peligro para los profesionales. Y decía Dios, pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un terremoto en Andújar? Porque claro, un balcón, una cornisa, no se cae de la noche a la mañana. No, no había habido un terremoto en Andújar. Había habido muchos años de desidia. Muchos años de no preocuparse por la sanidad. Muchos años de no hacer nada para que ese centro de salud no llegara a la situación. Y los primeros 50.000 euros nos los gastamos ahí para asegurar cornisas, para asegurar balcones. Es así, ¿eh? Para que no cayeran encima de los profesionales sanitarios. ¿Y qué hicimos? Además de eso, pues licitar el proyecto de obra. 2.300.000 euros para recuperar ese bi, ese magnífico edificio que hoy ya está funcionando. Pero que entremedia tuvimos que volver a sacar a los profesionales porque se caía el entresuelo. Eso lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido. Y también hemos vivido como nuestro hospital de Andújar, ese que ahora, por el que tanto se preocupan todos, pero antes no. Antes no nos preocupábamos por el hospital de Andújar. Ahora se preocupan todos los del PSOE por el hospital de Andújar. ¿Qué si no tiene profesionales? ¿Qué si no le falta no sé qué? Claro que no tenía profesionales. Los que ellos escucharon en su momento por lo que ellos no cuidaron. El hospital de Andújar va a incorporar y ya ha empezado a 80 profesionales. Por aquí está su gerente, Lucrecia. A 80 profesionales. Se va a invertir en ese hospital cuando acabe este año 8 millones de euros. 8 millones de euros en el hospital de Andújar. 8 millones. ¿Os acordáis? Yo sí me acuerdo. Y Jesús se acordará y Paco se acordará de las infecciones de Eclesiela en la UCI. ¿Os acordáis, verdad? Esa cosa tan grave. Y nunca le pusieron... No lo arreglaron. Por mucho que lo denunciamos en el Parlamento de Andalucía. Pues ya se está arreglando. Porque ya va a estar la UCI arreglada. Porque va a tener un bloque dedicado solo a maternal. 8 millones de euros en ese hospital. Y ese es el compromiso del gobierno de la Junta de Andalucía. Apostar y defender a la sanidad pública. No hay otro gobierno que haya invertido, apostado y creído más que el gobierno de Juan Manuel Moreno en la sanidad pública. No lo ha habido. Que no nos engañen. Que no nos manipulen. El gobierno de Juan Manuel Moreno ha invertido en cuatro años un 40% más. Un 40% más. Y el gobierno socialista en los últimos siete años de ello aumentaron el presupuesto un 0,7%. Un 0,7%. Nosotros hemos incorporado a 30.000 trabajadoras del sistema en este hospital a 80. Nosotros hemos mejorado las condiciones laborales de nuestros profesionales. 155 millones. 155 millones. Que ahí nos costaba, ¿verdad, Juan? 155 millones cada año más para nuestros profesionales sanitarios. Así que cuando digan que el gobierno de la Junta de Andalucía quiere privilegiar la sanidad siempre hay que decir que es mentira. 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 Se demuestra andando. Se demuestra con esto y el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de Juan Manuel Moreno lo ha demostrado con crece. Su apuesta decidida y firme por la sanidad pública en Andalucía. Y hoy que estáis aquí muchos, mucha gente, mucha, mucha, mucha gente, mucha, Paco, mucha gente, vamos a pedirle un favor a toda esta gente que hay aquí. Nos tienen que ayudar. porque esto no va de tú, yo, los que estamos aquí en la primera fila y los que estamos aquí detrás. Va de toda la gente que estáis aquí. Tenéis que ayudarnos, tenéis que ser altavoces, tenéis que convencer, tenéis que hablar, tenéis que defender lo que creéis que puede ser lo mejor para esta ciudad. Y si es bueno para Andalucía y es bueno para Jaén porque lo está haciendo, porque se han invertido 140 millones en Sanidad, en Jaén, en estos últimos cinco años, va a ser bueno para Andújas, no lo dudéis. Va a ser bueno de la mano de Paco Carmona, va a ser bueno de su mano. Que nosotros tenemos nuestros conflictos, ¿verdad, Paco? Y hemos tenido nuestras discusiones. Pero en esto no, en esto no. Estamos convencidos de que el cambio tiene que venir, y lo habéis dicho muy bien Jesús, lo he dicho muy bien Erick, tiene que venir, del Partido Popular. Y hay una cosa más. Decían que yo le decía a mi presidente provincial que era uno de los mejores, que yo le veía muchas cualidades, pero la mejor era de costurero. Pero le voy a elevar el rango. Le voy a elevar el rango. No. Costurero del reino de Jaén. ¿Por qué? Porque como estamos convencidos de que lo hace tan bien y lo ha hecho también como presidente, mirad, nuestra provincia necesita alguien que sea capaz de diseñar un modelo, de diseñar un modelo que sea capaz de integrar a todo el mundo, de no discriminar a nadie y que todo el mundo podamos hacer provincia. y eso lo puede hacer Erick perfectamente porque ya lo ha demostrado. Necesitamos un presidente de la Diputación Provincial, necesitamos un presidente de la Junta de Andalucía que es Juanma Moreno, un presidente en España que va a ser Feijó, nuestro querido Juan Bravo, que lo acompañará por supuesto y sin duda Paco en la Alcaldía de Andújar. Así que el compromiso, el esfuerzo y el trabajo tiene que ser de todos y ellos lo que ponen es su generosidad, su tesón y su trabajo. Así que adelante porque todos juntos, todos vosotros vais a hacer Andújar. Muchas gracias. Y ahora yo le dejo la palabra a nuestro querido Juan Bravo. Paco, yo no sé si la presión o la han metido a los alcaldes o me la están metiendo a mí porque llevo una racha que no es normal, que no es normal. Bueno, Paco, a ver, ¿cómo decimos? Erika ha trasladado un mensaje que siempre hace y a mí, si me permitís, me gusta un segundo mensaje. Todos os damos las gracias a ti, Paco, a todos los que conformáis el equipo, pero yo creo que en estos casos siempre, ¿verdad, Erika, nos gusta acordarnos de vuestras parejas, vuestros hijos, vuestros padres, vuestras madres, vuestros amigos que van a renunciar durante mucho tiempo a estar con vosotros para ceder vuestro tiempo al Partido Popular, para trabajar por Andújar y yo creo por eso es de agradecer a toda esa gente que os acompaña y que va a renunciar pues darle un aplauso, darle un agradecimiento por todo ese esfuerzo que sabemos qué hacer. Yo creo, Paco, la importancia de trabajar en el equipo. Decíamos el otro día en Linares, ¿no? de la filosofía, yo se lo escuché a Tom Cruise, ¿no? El otro día que hablaba de la filosofía Ubuntu, es una filosofía de África que es trabajar en equipo, cooperación y lealtad y dice además yo soy porque nosotros somos, ¿no? Entonces yo creo que es el ejemplo claro que has puesto aquí encima llevándote tipo contigo una presentación compartiendo y haciendo partícipes a todos los que te acompañamos de esto, ¿no? creo que también viendo como decía Lina porque es verdad que creo que has dicho 250 sillas, ¿no? Y están todas llenas y hay como mínimo tanta gente de pie como tanta gente sentada, ¿no? Y creo que es de agradeceros también porque al final nosotros estamos en esto con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, pero necesitamos el apoyo porque somos personas, somos humanos, hay momentos mejores, hay momentos peores y de verdad que un agradecimiento enorme a todos los que nos acompañáis porque esto se construye entre todos y entre todos estamos aquí de verdad, muchísimas gracias a todos. Luego, yo con Lina descubrí en el tiempo de la consejería con Lina y con Jesús que los que se pelean se quieren, ¿sabéis? Porque nos peleábamos mucho por el tema del presupuesto, por el tema de sanidad, como ha dicho ella, ellos han conseguido tanto Jesús, Lina, Lina, Jesús y todo el equipo pero permitidme que reflejen ellos una inversión que como decía, porque ellos han dicho 40% y quizás 40% alguien pueda pensar si es mucho o es poco, pero si os digo que ellos han conseguido poner más de 3.000 millones de euros extras en la sanidad, creo que seréis capaces de valorar el esfuerzo que han hecho. Por eso, Lina, muchísimas gracias por ese trabajo, de verdad, muchísimas gracias. Yo, si me lo permitís, antes de hablar de algunas cuestiones económicas, por aprovechar este retiro que tengo, porque también tengo que contar algún consejo, Paco, yo con tu permiso, con el permiso de todos vosotros porque no va a recibir mucho más. En cuanto sea concejal, le doy un abrazo a Manolo porque va a ser el polvo cariño que va a recibir en la sierna. Entonces, lo que va por delante, va por delante. Yo, tengo que hacer compañerismo porque no va por mucho. No te va a rebar mucho más, coge este y pongo más, ¿sabes? Pero bueno, el primero que te ha llevado te ha llevado y lo que duro es duda. Y yo, ¿qué te quería decir, Paco? Pues al final, mira, cuando alguien ve la parte económica y yo, lo poquito que te puedo trasladar es un poco lo que hemos hecho, lo que Juanma nos ha implementado a todos, lo que el presidente nos ha marcado a todos, sobre todo el aspecto económico y lo que de alguna manera a nivel nacional estamos transmitiendo. Y es sencillo, son cinco o seis reglas. La primera es bajar los impuestos siempre que puedas. Vamos a ayudar a la gente que la gente lo está pasando mal y siempre que podamos hagamos eso. En segundo lugar es que debemos cuidar el dinero público porque si lo cuidamos en casa el dinero público es sagrado. Y ahí sí que os digo que tenéis que compartir todos y ayudar a Manolo. Cuando el día que no no será porque no quiera sino porque no se pueda y lo pagan todos los que están aquí. Entonces tenemos que respetarlo al máximo. El tercer punto sería lo que Juanma marcó el primer día, simplificación de trabas administrativas y burocráticas. Tenéis la enorme responsabilidad de que la gente no entra a la administración con un problema y salga con cinco. Que no pase como está pasando ahora que la gente vaya a la seguridad social y no tenga cita. Que vaya a Dirección General de Tráfico y no tenga cita. Se les recibe nuestro mejor despacho como explicaban es la calle, es atender a la gente. Ese es el principal objetivo. El cuarto punto que tendríamos que tener es el crecimiento. Cada persona que venga con un proyecto y un puesto de trabajo y un euro tiene que sentir una fombra roja desde Andújar hasta donde esté. Tenemos que ir a buscar a toda esa gente y trabajarlo mucho. Y por último lo que realmente soluciona a la gente los problemas no es tanto discursos, filosofías, ideologías. Se lo soluciona trabajo. Conseguir un trabajo, un empleo, poder tener un desarrollo, una oportunidad en su vida. Y para eso es para lo que estamos. Has dicho algo que es súper importante en todo eso y es la formación y la educación. Como me decía el otro día una persona importante de este país me decía si fuéramos capaces de buscarle trabajo a toda esa gente porque hay oportunidades de trabajo estarían a solamente dos años de una formación profesional dual de encontrar un empleo. Y yo creo que ese es nuestro trabajo. Esto es solo la recomendación que te puedo dar en el ámbito económico que os puedo dar si os sirve para algo. Y ahora como ya se ha convertido tengo, no es que vaya a hablar por teléfono. Pero tengo un mensaje que quedará un poco raro pero lo tengo que poner aquí. Pero tengo un mensaje para Paco que me han pedido que por favor le haga llegar y espero que todos sepáis de quién es. A ver si acierto. Viva Andújar y viva Paco Carmona. Os mando un fuerte abrazo a todos queridos amigos. Voy en camino de Murcia y desde aquí os deseo el mejor triunfo en las elecciones pero por ello hay que trabajarlo todas las horas, todos los días, todas las semanas. tenéis ahí a Juan Bravo que sin duda es un trabajador por la noche, por la tarde y por el día y estoy convencido que formáis un gran equipo. Un fuerte abrazo a todos, mucho ánimo Paco y adelante Andújar. Bueno, gracias presidente. Dale, dale un abrazo. Dale un abrazo. Es tu parte, eso me ha quedado. Un abrazo. Bueno, os da hasta Paco. Eso es lo que yo quería. Os dejo con el que ha sido un grandísimo delegado de Córdoba, un gran diputado parlamentario y autonómico y sobre todo un gran secretario general y gracias también Antonio por el esfuerzo que haces de coser como le decíamos a Erick porque todos somos conscientes el trabajo que tenéis. Los que aparecéis en segunda fila pero sois realmente los que estáis en la primera. Antonio, Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar me gustaría agradecer la invitación, agradecer la invitación de Paco, agradecer la invitación del Partido Popular de Jaén y sobre todo deciros que hablar después de Juan Bravo es muy complicado, muy complicado. Primero porque Juan Bravo ha sido mi jefe durante casi cuatro años con lo cual hablar detrás del jefe te da cierta cierta impresión y sobre todo porque es una persona excelente, una persona que hace un trabajo extraordinario y no me cabe la menor duda de que el hecho de que nuestro presidente Alberto Muñez Fijó se haya acordado de él y no lo haya quitado porque realmente no lo ha quitado Andalucía pues porque él tiene una extraordinaria valía y porque va a ayudar a que tengamos uno de los grandes retos que tenemos después del 28 de mayo que va a ser conseguir ese anhelado gobierno de España y por supuesto retirar de ese gobierno a una persona que está haciendo pues un flaco favor a esta nación como es Pedro Sánchez. Así que muchas gracias por todo lo que hace al igual de todo lo que hacéis en Jaén nuestro presidente nuestra consejera nuestra secretaria general me voy a permitir también que haga un saludo especial a Maribel que es mi compañera mi portavoz junta y que también fue compañera mía como delegada del gobierno y que tuvimos que pasar nuestros ratillos regulares pero bueno fue una gran experiencia compartirla contigo Maribel y decirte a ti delegado del gobierno que se nota que quieres que se dé tener un presidente de la diputación vamos entre todos los que hay aquí el que más interés tiene de que este señor sea presidente de la diputación es el delegado del gobierno porque sabe perfectamente lo que supone tener un presidente de la diputación al lado trabajando por las mismas cosas que trabaja día a día por sacar adelante esta provincia y esa ayuda es absolutamente inestimable querido Paco partes con una ventaja tu pueblo ya ha decidido tu pueblo ya ha decidido lo que quiere tu pueblo decidió en las últimas elecciones autonómicas ser uno de los municipios donde más se apostó por un gobierno que definitivamente ya no solamente quería el cambio de Andalucía sino que quería la transformación de Andalucía y gracias a ese apoyo mayoritario tenemos un presidente del gobierno que está haciendo lo que siempre quisimos hacer desde el Partido Popular pero que desgraciadamente nunca tuvimos la oportunidad hasta hace muy poquito tiempo que es transformar esta tierra y hacer cosas diferentes y hacer una política dirigida a las personas una política que se centre en tener una mejor sanidad pública y universal tener unas empresas que tengan el apoyo y una pequeña y mediana empresa y unos autónomos que tengan el apoyo que se merece que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor con una formación profesional adecuada que lo oriente de la mano de las empresas y de la mano de sus centros educativos a una mejor y a una mayor posibilidad de incorporarse al mercado laboral que las mujeres también rompan esa situación esa situación lamentable en la que tienen en ocasiones y cada vez menos menos oportunidades para acceder al mercado laboral y que gracias a esas nuevas políticas tengan una mayor incorporación como ya está pasando con 25.000 mujeres que se han incorporado al mercado laboral en los últimos cuatro años en definitiva una forma de hacer política diferente que no tenga nada que ver con lo que se ha hecho en Andalucía en los últimos prácticamente 40 años pero para eso necesitamos a gente como Paco a gente como todos vosotros en que rellenáis esta candidatura porque desde los ayuntamientos desde las instituciones municipales desde las diputaciones también se tiene que conseguir esa o tenemos que ayudar a que esa transformación sea efectiva y para eso necesitamos gente como tú gente como Paco gente cercana gente accesible gente que esté cerca y que hable con sus vecinos y que sea capaz de hacer suyos los problemas de sus vecinos y que también sea capaz de escuchar las soluciones que necesitan en vuestro pueblo necesita una persona competitiva como Paco Paco es una persona competitiva Paco siempre antepone y va a anteponer y se lo vamos a pedir ya se lo ha dicho ya te lo ha dicho tu presidente pero también te lo decimos desde el Partido Popular de Andalucía que antepongas siempre los intereses de tu pueblo a los tuyos que ya lo hace pero sobre todo a los intereses del partido no queremos alcaldes que antepongan intereses partidistas queremos alcaldes que antepongan siempre los intereses de sus vecinos de sus ciudadanos y de su municipio pero también te necesita tu pueblo porque tú tienes fuerza tú tienes una fuerza que transmite a todo y cada uno de tus vecinos con cada una de tus propuestas pero lo que lo que más lo más importante de tu forma de ser de tus condiciones de tu esencia no son todas esas características lo importante es que Paco es buena gente y nuestros vecinos en cada uno de los rincones de Andalucía lo que quieren tener es un alcalde que sea buena gente que sea cercano que sea accesible que luche por los intereses de tu pueblo en este caso de Andújar pero que seas buena persona ese es el principal valor que se reconoce en ti y en el que estamos intentando que se reconozcan todos y cada uno de los candidatos y candidatas que hemos seleccionado para que sean los representantes del Partido Popular en cada uno de los municipios de toda Andalucía y lo hacemos porque queremos llevar a cabo las políticas que siempre hemos querido para todos las políticas de la cercanía las políticas que hacen que las familias vivan mejor que nuestras empresas se desarrollen mejor y que todos tengamos una sociedad muchísimo mejor de la que tenemos hasta ahora y que progresemos de una manera adecuada y lo hacemos desde el diálogo desde la capacidad de hablar con todo el mundo y la demostración de ese diálogo lo hemos visto hace muy pocos días una vez más con nuestro presidente Juanma Moreno firmando un acuerdo en el que pone por delante a los andaluces y a la andaluza en concreto a toda nuestra población quitando alejándonos de ideología alejándonos de sectarismo y firmando un acuerdo con todos los sindicatos y con los agentes sociales incluidas también la patronal y todos los agentes económicos esa es esa es la esencia del Partido Popular eso es a lo que os vais a dedicar en los próximos cuatro años hablar, dialogar llegar a consenso y sobre todo llegar a acuerdos llegar a acuerdos para tener unos mejores servicios públicos y para que la gente viva mejor esa es la forma de hacer política que tiene el Partido Popular esa es la forma de hacer política que tenemos todos los que estamos aquí y por eso reclamamos el apoyo a todos los que venís aquí hoy y os pedimos que lo hagáis cuando salgamos de este acto o de cualquier acto del Partido Popular nosotros estamos alejados de esa forma de hacer política antigua una forma de hacer política que además traía noticias muy negativas para Andalucía hace muy poco hemos cerrado el mayor caso de corrupción de la historia de Europa con 680 millones defraudados que se dedicaban pues no quiero repetirlo a barbaridades en vez de dedicarlo a los que tenía que haberse dedicado que eran a los falados andaluces y a aquellas familias que lo estaban pasando mal en la peor en el peor momento en la peor crisis económica que ha pasado Andalucía pero es que no hemos acabado con esos 10 años de juicio y de pleitos con el Partido Socialista y su dirigente que ahora abrimos otro de unas morditas de 1300 millones también que heredamos de la situación y de las formas que tenían de trabajar y de gestionar el dinero público el Partido Socialista nosotros no estamos para eso hemos venido a hacer una política diferente una política en la que podamos mirar los ojos a cada uno de vosotros hoy y también dentro de cuatro años cuando salgamos de la vida pública ese es el objetivo por eso Paco yo te pido que hagáis y a ti y a tu equipo que hagáis el esfuerzo mayor que tengáis en vuestras manos y que saquéis adelante todos aquellos proyectos que tenéis en mente yo estoy convencido de que en tu mano vamos a tener grandes noticias en Anduja porque vas a tener grandes aliados lo va a tener seguro la diputación eso ya lo tenemos prácticamente cerrado pero también lo vas a tener con total seguridad en un gobierno que te va a apoyar que te va a apoyar en aquellas ideas que tienes fundamentadas esencialmente en la industria atraer industria a tu municipio esa es la clave la industria es la que consolida los puestos de trabajo estables y de calidad la industria es lo que hace que tengamos una formación profesional en la que los jóvenes puedan dirigir sus estudios a puestos de trabajo concretos de la mano de esas empresas y la industria va a hacer que Andújar sea lo que siempre debió ser uno de los centros neurálgicos de Andalucía uno de los centros más importantes y más reconocibles de toda nuestra tierra por tanto Paco yo a ti y a tu equipo deseo toda la suerte del mundo pero yo vengo de Córdoba y tenemos un ilustre cordobés que era Séneca que decía que la suerte es la conjunción de dos factores el conocimiento que evidentemente lo tenéis y la oportunidad yo lo que os pido a vosotros y a todos vosotros y a los que no estéis aquí que no perdáis la oportunidad por tener una Andújar mejor una Jaén mejor y una España mejor muchísimas gracias gracias Antonio por acompañarnos en primer lugar quiero saludar a todos del fondo que estáis ahí de pie aguantando estoicamente y a todos mis compañeros de la comarca y algunos de la provincia que han venido por aquí a todos un abrazo y en segundo lugar quiero saludar a mi amigo Eduardo a mi amigo Eduardo que ha hecho hoy un esfuerzo enorme enorme para estar aquí conmigo muchas gracias Eduardo muchas gracias Antonio a veces en Andújar ya sabéis el carácter que tenemos casi pegamos un poquito más Andalucía occidental que Andalucía oriental por eso somos vecinos prácticamente ya muy dentro de lo que es Córdoba y casi paisano de nuestro amigo Antonio Antonio muchísimas gracias por estar aquí por venir a darnos impulso fuerza y esperemos pues que ese día 28 todo el ánimo que nos ha transmitido se convierta en una realidad muchas gracias Antonio también quiero saludar a Juan Bravo Juan transmítele al presidente FENJO no ha partido no ha partido transmítesele de Juan todos lo conocemos como ha dicho antes Jesús tres o cuatro presupuestos un poco tiempo en Andalucía no voy a contar de Juan voy a contar la jornada que pasé en las elecciones Andalucía las elecciones a Juan Mamoreno que pasamos la comarca con empatía con cercanía con normalidad me quedo con eso Juan muchas gracias será un buen ministro de economía y también a Catalina consejera de salud pero principalmente mi amiga fuimos juntos a las elecciones en la candidatura hace unos años y bueno Catalina gracias a su profesionalidad su trabajo pues es un buen valor un valor en alza aquí en Andalucía Andújar está muy 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 agradecida contigo Catalina parte de la reseña en Andújar se han invertido más de 11 millones de euros en sanidad le hacía falta nuestra estructura le hacía falta nuestros hospitales y le hacía falta una joya que tenemos que todos lo llamamos el hospital viejo que es un bit y se ha quedado hecho una maravilla y ya está prestando el servicio y la gran obra que se está haciendo en el hospital de Alto Guadalquilir que se está ampliando prácticamente casi al doble muchas gracias Catalina también a mi amigo Erick pronto vamos a estar ahí en el debate en el día a día y pronto vamos a estar ahí en lo que es la diputación Andújar Andújar la diputación estoy seguro Erick de que Andújar te va a ayudar muchísimo Andújar va a ayudar al Partido Popular a conseguir la diputación después de 40 años Andújar va a sumar y toda la comarca de Andújar va a sumar para que al final Erick sea presidente de la diputación gracias Erick Elena nuestra secretaria general veo que ya está bien Chiqui Javier Manolo y no me olvido no me olvido de Jesús Jesús como ya he dicho empezamos en el 2007 12 años alcalde de Andújar presidente del partido pero principalmente es solamente un amigo yo creo que Jesús es amigo de todos es amigo de Andújar es amigo de todos y amigo de la provincia de Caén ahora que es del ego del gobierno yo creo que Jesús trabaja 24 horas yo creo que la familia de Jesús somos todos todos somos la familia de Jesús y la familia de Jesús es Andújar y Jesús si el día 28 de mayo el pueblo de Andújar nos da la mayoría y la confianza tú y yo vamos a hacer muchísimas cosas juntos gracias Jesús Andújar es una ciudad hospitalaria y solidaria emprendedora y alegre trabajadora y con mucho talento amante y orgullosa de su historia de su cultura y de sus tradiciones Andújar es nuestra ciudad el lugar donde hemos crecido y elegido para vivir donde hemos criado a nuestros hijos y esperamos ver crecer a nuestros nietos pero estaréis conmigo Andújar necesita un cambio seguro que todos pensáis que el rumbo que llevamos no es el adecuado el camino que llevamos no es bueno para Andújar ni para nuestro futuro no hay un proyecto de ciudad hemos perdido cualquier relevancia en la nacional cuarta nos están adelantando los pueblos vecinos nuestras empresas no encuentran suelo para crecer para desarrollarse se tienen que ir a los pueblos de al lado como ha pasado recientemente con una empresa señera aquí en Andújar pero tampoco hay suelo para que otras empresas se instalen no aprovechamos suficientemente los recursos de nuestro parque natural y fundamentalmente no podemos olvidar que somos los poseedores o los propietarios del lince ibérico fue el último refugio del lince ibérico en toda Europa y eso está en nuestro parque natural perdemos población de forma preocupante estuvimos 2011 2012 en 40.000 habitantes estamos en 36.000 habitantes y la razón fundamental es que el futuro de nuestros jóvenes tampoco es prometedor el ayuntamiento de Andújar nuestro ayuntamiento tiene un presupuesto de 43,5 millones de euros pero todos esperamos más todos esperamos más del ayuntamiento todos esperamos más del gobierno municipal todos esperamos más gestión más rendimiento más resultados sin embargo no es así porque al final como sabéis se trata de gestión se trata de gestionar se trata de gestionar y se trata de trabajar más no podemos avanzar con un gobierno municipal en que da permanentemente la espalda a su ciudad a la nacional cuarta a la empresa y polígonos industriales a la comarca de Andújar a nuestro comercio de estelería a nuestro parque natural y a nuestros jóvenes que son el futuro de nuestra ciudad nuestro proyecto el proyecto del partido popular es el proyecto que el cambio de Andújar necesita el proyecto de cambio que Andújar necesita es nuestro proyecto y tenemos un objetivo prioritario que ya se ha dicho aquí esta noche también por algunos de nuestros representantes la prioridad y el objetivo prioritario es la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo si eso no conseguimos en Andújar si no se consigue Andújar no podemos avanzar y en Andújar no podemos cambiar es un objetivo prioritario y lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir en nuestro proyecto con tres pilares básicos fundamentales en esos tres pilares el primer pilar fundamental es la creación de suelo barato y asequible a las empresas para que las empresas de Andújar puedan crecer para que vengan otras para instalarse para que haya otras empresas nuevas y para ello crearemos una concejalía específica de empresa y industria una concejal y un concejal que esté codo a codo todos los días con las empresas que se patee los foros logísticos los foros empresariales los foros del transporte que esté presentando Andújar y nuestros polígonos por toda España que consiga traer empresas que consiga que se instalen nuestras empresas no descansaremos hasta que en Andújar el polígono de Ave María se llene de empresas y no descansaremos hasta que en Andújar se instalen nuevas empresas y no descansaremos hasta que Andújar vuelva a ser vuelva a ser el centro de la nacional cuarta el segundo pilar y es fundamental que ya nos hemos referido antes y todos conocemos nuestro parque natural los recursos de nuestro parque natural ahora mismo están ahí mil genes en bruto tenemos que copiar o ver el modelo de otros lugares que tienen un parque natural importante pero quizás no tengan el potencial que tenemos nosotros vuelvo a decir que tenemos un parque natural con el lince ibérico y tenemos que hacer un plan turístico ambicioso que contemple todo nuestro parque y Andújar pero tampoco nos vamos a olvidar de nuestra fauna tenemos quizás el mayor número de animales salvajes que existen en toda España en una en un mantenimiento perfecto en una conservación perfecta y eso tenemos que explotar también tenemos que explotar y no me olvido la caza la caza importante en nuestro centro en la provincia de Jaén las cifras dicen que hay 200 millones de euros que deja la caza Andújar y nuestra sierra es el centro tenemos que aprovecharlo con ese plan turístico no podemos dejarlo atrás también tenemos actividades en la naturaleza y tenemos nuestra romería los recursos turísticos de los recursos turísticos de nuestra sierra y de Andújar deben ser un importante repulsivo para el empleo y un importante repulsivo para la economía y para nuestra ciudad ese será el segundo pilar en el cual trabajaremos para que Andújar se cambie el rumbo y el tercer pilar tiene que ser nuestra comarca tenemos que abrirnos y recuperar nuestra comarca tenemos que recuperar nuestros vecinos los pueblos de la nacional cuarta además es importantísimos para nuestra hostelería nuestra restauración nuestro comercio somos un pueblo de servicio de comercio de restauración de bares que todos nos gusta salir de bares tenemos que recuperar esa situación Andújar no puede ser una ciudad cerrada no puede ser una ciudad hermética tiene que ser una ciudad abierta acogedora hospitalaria el tráfico en Andújar tiene que ser accesible con aparcamientos públicos no podemos encerrarnos en nosotros mismos tenemos que mostrar nuestros recursos tenemos que cuidar nuestra ciudad la imagen nuestros monumentos nuestro patrimonio histórico y todo eso tenemos que hacer partícipe al resto de nuestros vecinos de la comarca tenemos que conseguir y lo haremos que Andújar sea el centro de la comarca que recibamos a todos nuestros vecinos y sentirnos orgullosos y también atraer a todos los pueblos de la nacional cuarta estos son los tres pilares a grosso modo sobre los que tenemos que trabajar este equipo este equipo junto a mí pero este equipo pero no me quiero olvidar esta noche al mundo rural a los agricultores y ganaderos Andújar tendrá los mejores caminos públicos que puedan desear porque vamos a tener una brigada municipal megalizada para estar arreglando los caminos públicos los 365 días al año tendrán los mejores caminos y no ni tampoco me quiero olvidar del deporte y la educación tiene que ser una constante en nuestra vida en nuestra gestión ya se ha plasmado en nuestro equipo la educación el deporte es fundamental nuestros equipos y nuestros clubes deportivos tienen que empezar a competir al máximo nivel tienen que recuperar el prestigio tienen que competir en las mejores condiciones y en igualdad de condiciones que otros equipos que nos visitan y tenemos que subir a categorías superiores tenemos que levantar el deporte porque eso le da realce y prestigio a nuestra ciudad y también nuestra educación nuestras demandas sociales y familiares y que Jesús las conoce bien pero vamos a dar respuesta a esas demandas y estoy convencido realmente estoy convencido de que más pronto que tarde Andújar tendrá el grado medio en el conservatorio de música estoy convencido y por último no me olvido de los más vulnerables de nuestros mayores y de las familias y especialmente de las familias numerosas de las familias numerosas vamos a establecer una ayuda a la natalidad por nacimiento de hijos las familias numerosas son fundamentales aunque a Pedro Sánchez no le gusten una sociedad una sociedad que no cuida de los que más los necesitan es una sociedad sin futuro un pueblo que no cuida de los que más los necesitan es un pueblo sin futuro no es el caso de Andújar Andújar sí cuidamos a los que necesitan Andújar es un pueblo con futuro y no dejaremos a nadie atrás para llevar nuestro proyecto adelante nuestra base fundamental se necesita trabajar trabajar y trabajar y gestionar gestionar y gestionar y cuando estéis cansados trabajaremos más más y más pero hay una cualidad muy importante que no nos la dan que es la credibilidad la credibilidad se gana no se la dan a uno se gana y todos en política no somos iguales y está demostrado no podemos caer en esa tentación nunca más lejos de la realidad no es lo mismo Pedro Sánchez que Juan Bravo no es lo mismo Pedro Sánchez que Feijó que ha ganado cuatro mayorías absolutas por su gestión y su trabajo pero no es lo mismo Pedro Sánchez y los gobiernos que han representado Andalucía durante 40 años que el nuevo gobierno del Partido Popular y del cambio y de Juan Manuel en Andalucía no son iguales todos no somos iguales Pedro Sánchez es el enemigo de las empresas se mete con los empresarios con los que crean empleo con las comunidades que no son de su partido y también últimamente lo habéis visto se mete con las familias numerosas aquí en Andalucía durante 40 años durante 40 años hemos ocupado los últimos puestos en todos los rankings de España los últimos los últimos puestos por eso no somos iguales porque ahora en Andalucía con un nuevo gobierno con el gobierno del cambio con el gobierno del Partido Popular y con el gobierno de Juan Manuel Moreno ocupamos los primeros puestos en exportación en creación de empresas en creación de autónomos en turismo y en creación de empleo luego hay otra forma de gobernar otra forma de hacer política otra forma de gestionar la forma de Juan Manuel Moreno y en Andújar y en Andújar también otra forma de gobernar otra forma de gestionar y de cuidar el dinero público hay otra fórmula y nosotros lo vamos a conseguir y nos vamos a dejar el empeño en ello yo soy el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Andújar y estoy muy agradecido muy agradecido a mi partido por confiar en mí pero desde el momento que soy el candidato a la Alcaldía de Andújar yo represento a todo el pueblo de Andújar yo trabajo para todo el pueblo de Andújar para todos mis vecinos sin distinción porque yo trabajo para la ciudad donde he crecido y donde hemos decidido vivir y por tanto nosotros representamos a todo el mundo y les digo a mis compañeros de equipo desde este momento no hay marcha atrás ya no hay marcha atrás a partir de ahora compromiso trabajo sacrificio y parte de nuestra vida han desaparecido pero desde este momento Andújar y nuestros vecinos son los primeros Andújar necesita un cambio y en nuestro proyecto cabemos todos porque es un proyecto abierto es un proyecto de Andújar para Andújar porque no se trata de siglas ni colores sino que se trata de resolver los problemas reales de nuestros vecinos se trata de escuchar más a nuestros vecinos y comerciantes a los empresarios autónomos y agricultores a la restauración y a la hostelería de escuchar más a nuestros jóvenes se trata de ser útiles a la sociedad y se trata de ser útiles a Andújar si no si no ¿qué hacemos aquí? los ciudadanos nos darían la espalda se trata de ser útiles a Andújar y de ser útiles a nuestra ciudad Andújar necesita un cambio pero el cambio no se produce solo el cambio no se produce esperando el cambio todos somos partícipes de ese cambio todos formamos parte del cambio que Andújar necesita nuestras familias y amigos son los primeros pero también mi vecino Ángel Antonio y Alfonso también Mamen y Melanie de la panadería de la esquina también Alberto y Jesús del bar de allí o David o Isma del barrio de la paz o Elena y Paqui del polígono Puerta Madrid o los empresarios o el abuelo Víctor que no puede ver a su nieto porque su hijo se ha tenido que ir de Andújar por eso el cambio somos todos los que estáis allí también soy el cambio y vosotros y vosotros también y los que estáis por aquí todos somos el cambio por eso cuento con vosotros cuento con vosotros para el día 28 cuento con vosotros para levantar a Andújar para cambiar a Andújar Andújar el cambio eres tú y vosotros ¡Suscríbete!